Hasta ahí se quedó este momento Es la presencia de Chavito Luz Se presenta para ti, el condizador de la noche Directamente desde la colonia de los cielos Y el sonido que te hace vibrar Y el condizador de la noche es para ti Sol y Luna Es el audio impresionante La nueva idea El nuevo estilo es ahora Para toda la gente exigente El condizador de la noche Y bueno, te vamos a presentar hoy Un temito de estreno Estamos seguros que te voy a encantar Es lo que voy a estar trabajando No, el día 5, 5 de septiembre Y ya en San Pedro de San Pancho, mi carnalito Ignacio, San Pedro de California La presencia es de Chavito Luna Allá vamos a ponernos de sabor En unos 15 años Toda la banda invitada Así que, así que Vámonos a bailar Seguimos a bailar Nada más y nada menos Al señor Juanito Vega A mi carnalito DJ Caron Vega Y la música de tu vera Así que, ahora tu pareja Vámonos a bailar ¡Permíate esa hora de vera! ¡Vámonos a llorar, señora! ¡ excellencia! tries El atoizal En medio de un triángulo Sin solución ni siquiera justification ¡Ah, perfecta ayuda! El amón es cuando la vi por primera vez sabiéndola un imposible También En medio del triángulo Ella quedó contigo al que yo se enamoro Y me entregó sus cosas Esa es para toda la gente del húmedo de hierro Esa es para Germán Luna Con él sus ojos en mí Para Germán Luna Para nosotros Toda la familia domingues Escucha Es un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Esa es para los años de los ojos de los ojos Hoy contigo salida en una Y más odiado, pero más deseado Amigo Esa es para toda la gente del húmedo de hierro Esa es para toda la gente, Luis Bujera Es el cachito como me gusta mi cena Esa es para cinco rayas Toda la familia, rayas Siempre contigo sonido luna Luna suderrona Del Cielo, del Cielo, del Cielo Ay familia, cuánto te quiero Esa es para mis hermanos, Antonio Hasta Lomas de la Isla Hoy contigo sonido luna Dianita y Lupita Y todas las familias, Alianzo López Luna suderrona Hasta Tolucita la Bella El Amigo Serio El Amigo Serio Todos los insectos sin cerebro Hay cabos de sonido luna Más odiado, pero lo más deseado Esa es la música sabrosa Se nos ponen impresionante En la organización de insectos Apoyando a tu vientre A la noche Siempre contigo sonido luna Luna suderrona Luna suderrona El Amigo Serio Se nos ponen impresionante Y toda la familia Ah, eh ¡Viva! 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 ¡Súbale papá! ¡Escuchan eso! Se llama triángulo Cambiéndolo Ahí está por la parte de brazos Te mandan las artesas Igual que yo se amó Y me entregó su corazón Y me entregó su corazón Que pertenecido a otro Con el sol En su área de los Serán seguidores con la familia A perduração Y me entregó su corazón Cambiéndolo 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 No es por querer No es por querer No es por querer Esa praxaca y nova bonita Feliz Rubénios Esa praxaca y nova bonita Happy Birthday El conquistador de la noche El más odiado Pero el más deseado El conquistador de la noche El conquistador de la noche